¿Qué es la atención primaria de salud? Nosotros desde la Dirección Regional de Salud venimos impulsando lo que es el nuevo enfoque de atención primaria de salud. Lo que buscamos es que todo el personal de salud, así como la población en general, participen del autocuidado de la salud. Queremos nuevamente revalorizar lo que es el término en sí de atención primaria de salud, como los cuidados más importantes que debe tener todo individuo para mejorar su salud. En este sentido, nuestro trabajo con los diferentes coordinadores, tanto de la Estrategia de Salud Familiar como la Estrategia de Promoción de la Salud, porque lo que queremos es virar aquel modelo recuperativo al modelo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Contamos con médicos familiares de la Ciudad de Lima, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que nos están dando diferentes conocimientos, nos están ayudando a la sensibilización de todo lo que es el enfoque en salud familiar. Tener en claro que para poder solucionar los problemas de salud, como solamente sector salud, no lo vamos a poder lograr. Entonces, por eso la necesidad de articularnos con otros sectores, de generar alianzas estratégicas con los gobiernos locales, sobre todo. Realizar un trabajo entre todos, para todos.